con esta mierda bueno, desde los 14 y tú no conoces más nada te voy a presentar un amiguito mío no es jugando somos una pareja feliz caballero llevan más de 30 años casados un aplauso, una bulla eso es tremenda mierda es perder la juventud y el tiempo abuelo, ¿usted entiende todo? entonces, si no se dan un beso en la boca con cariño, como el primer día que estaban en el pre-universitario o en la escuela al campo quizás porque en la escuela al campo es el cinguechón en el barrio si no se dice nada, bye si son de verdad tantos años juntos un beso con cariño y con amor porque el amor existe a cualquier edad en la segunda en la primera como están ustedes un pájaro con teta y el marido con un calvo con una teta el beso el beso ella no besa como tiene que besar ahora lo voy yo abuela, le puedo dar el beso como es ella no es celosa, ven el beso el beso el beso el beso vieron que donde hay fantasma no hay miedo este hombre me acaba de dar un beso en la boca y me acabo de venir con una bulla misión gracias mi amor gracias, gracias mi nombre es Terecita La Caliente una bulla antes de irme dame la P E dame una E dame una R R dame otra R R dame una A A dame una A perra que perra que perra mi amiga uno, dos y tres que perra que perra que perra no, no, quítame esa mierda tírame el pelotero no sé el pelotero vamos a darle a todos con el pelotero sí o no arriba una bulla suba 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 Oye, ve, 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 ve. Oye, ve, ve, ve. Oye, ve, ve, ve. Oye, ve, ve, ve. Oye, ve, ve. Oye, ve, ve. Oye, ve. Oye, ve. Oye, ve, ve. Oye, ve. Oye, ve.